Yo trato de olvidarte, mas no puedo No sé que sufriré cuando despegues en tu juego No sé si me comprendas, para ti ya no es un juego Es algo más que la ley, no la sube, ¿quién más quiero? ¡Me explico! ¡Me explico! Estoy sufriendo por ti, mi amor Si no te amas de mi vida, no podré resistir Esa es la realidad, soy un teatro de mi vida Recuerda aquella noche de diciembre Cuando me prometiste, no se acaba de tu cuenta Siempre mucho en el pasado, quiero vivir en el presente Y no te amas de mi vida, no te amas de mi vida Escuchalo Estoy sufriendo por ti, mi amor Si no te amas de mi vida, no podré resistir Como esa es la realidad, soy quien te hace feliz No, 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 no estoy sufriendo por ti, mi amor No puedo llegar a estar en mi vida, solo sin ti Como esa es la realidad, soy quien te hace feliz No, 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 no estoy sufriendo por ti, mi amor Aplausos 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 Aplausos